Este caso que ha conmocionado a vecinos de la zona lo protagoniza un soldado conscrito del Regimiento de Artillería Maturana de la Unión la madrugada del domingo 25 de marzo pasado, cuando de civil escapa de la unidad militar junto a su fusil de guerra para abordar una camioneta a la ruta Osorno. El soldado conscrito Carlos Quintúl Vidal, de 18 años de edad, es detenido en Raguay Bajo el día domingo por carabineros de Osorno tras una orden de captura, como lo señaló el prefecto Cornet Hernán Silva. Todo el personal de la prefectura Osorno se abocó a la búsqueda de esta persona, manteniendo el dato que tenía familiares aquí en esta ciudad. Después de un arduo trabajo se pudo dar el paradero de esta persona, ubicándolo en el sector de Raguay y constatando que conducía un vehículo, una camioneta Nissan Blanca. Efectó a las averiguaciones de la procedencia de ese vehículo, él manifestó haber hecho contacto con el conductor en determinado lugar de la ruta durante su vida y en virtud de esa situación, durante el resto de los días comenzamos una búsqueda incesante de esta persona en distintos lugares que erráticamente señalaba como posibles. El prefecto Silva señala que el hallazgo del conductor de la camioneta, ultimado con un impacto de bala presumiblemente disparado por el conscripto, hoy detenido, se registró tras una intensa labor de búsqueda de un equipo multidisciplinario. Esto era el kilómetro 13 de la ruta 5 entre Ozono y San Pablo, sector Trafún, y quien presentaba un impacto de bala en la región caraniana. La búsqueda en general se desarrolló conforme a las versiones que él iba manifestando, más otros antecedentes que podíamos tener. Y eso, dado sus contradicciones, también se hizo más difícil, así que en virtud de eso nosotros tuvimos que organizar una búsqueda tipo rastrillo, muy acuciosa y yendo por distintos tramos, hasta lograr el día de hoy la ubicación de la persona. El cuerpo sin vida del conductor de una empresa constructora de Río Bueno, Luis Delgado, de 31 años de edad, impacta a sus familiares, entre ellos a su madre, quien reitera sus quejas porque, según sus dichos, no recibió la colaboración inmediata que solicitaba. Nadie nos hizo caso, anduvimos solos buscándolos. Ve ahora que salió la autoridad a buscarlos, nos encontraron al tiro. ¿Por qué no nos ayudaron? ¿Por qué no nos ayudaron a nadie? Nos ayudaron a nadie, nos prestó ayuda a nosotros, nadie. Todos, siempre miramos para abajo, pero no importa. Hay un Dios grande y poderoso. Que ese señor ponga sus manos en todos los que nos miraron para abajo. Por su parte, la fiscal del Ministerio Público de Osorno, María Angélica de Miguel, señaló, en el lugar del hallazgo del cadáver, que en parte coincide con la versión entregada por el concrito desertor del Ejército. Podría decir que es concordante con el relato que él hace en cuanto a los hechos, a cómo sucedieron los hechos en este lugar. No sabemos, el resto tenemos que ver justamente con la información que nos entregue, que nos entreguen más bien las pruebas que vamos a obtener de este sitio del suceso, pero serían concordantes con lo que él señala que básicamente en que lo baja de la camioneta y le dispara. En cuanto al momento en que fallece el conductor de la camioneta, la fiscal de Miguel señala que se investiga a través de expertos en criminalística. El joven muere en circunstancias que el imputado señala básicamente que sí efectivamente le efectúa un disparo y eso es lo que vamos a ver ahora con el laboratorio criminalístico para ver efectivamente si está salida de balas, si están las vainillas en el lugar y ver qué es lo que podemos encontrar, cuáles son los hallazgos criminalísticos que vamos a determinar. El informe del Servicio Médico Legal de Osorno habría arrojado que la víctima recibió un impacto de bala de un arma de guerra en la región craniana que le habría causado la muerte. Se espera que el conscripto detenido en dependencia del Ejército sea trasladado a Osorno para prestar declaraciones porque aún faltan numerosas diligencias por realizar hasta llegar a comprobar su real autoría a los hechos. A la vez, la fiscal comentó que el soldado conscripto que habría sido protagonista de este caso se encuentra detenido por la justicia militar, pero se solicitará su traslado a Osorno. En este caso se va a pedir una formalización y que este imputado pueda ser traído a la ciudad de Osorno para ser formalizado y eso se pueda dar dentro del fin de semana, agregó la fiscal jefe del Ministerio Público de Osorno.